Ya habiendo sentado las bases con sus publicaciones, esta propaganda que están llevando el partido liberal conservador, los conservadores se mueven entonces a ejecutar un plan que seguía unas estrategias que habían llevado sus aliados en Cuba contra otros gobernadores allá. Esto lo que significaba era que iban a llevar a cabo unos actos alarmistas para darle mala fama a los liberales y así finalmente deshacerse de Valdrish. Aquí ahora les voy a contar varias versiones de esta historia porque me imagino que como se han dado cuenta hay mucha campaña política que se está dando a través de los periódicos y eso. Y esto fue básicamente lo que me llevó por el hoyo negro de investigación para hacer este video. Lo que era, ¿cómo sabemos lo que sabemos y por qué? So, varios historiadores distintos han cubierto el tema del motín de las pedradas en San Juan de manera resumida. Tenemos a Salvador Brau, Adolfo de Hostos y Federico Rivestovar que todos más o menos coinciden en lo que pasó y específicamente todos ellos coinciden en que estos sucesos fueron provocados por los conservadores. Rivestovar nos dice que la disputa provocada por un grupo de artilleros se desarrolló hasta un alboroto de gran escala cuando los voluntarios intervinieron para restablecer el orden. La población amotinada comenzó a levantar los adoquines de las calles de la ciudad y arrojarlos a la soldadesca española gritando frases subversivas y al día siguiente los desórdenes estallaron de nuevo. Adolfo de Hostos, por su parte, nos dice que Según de Hostos, estas personas comenzaron hasta a amarrarle latas a los rabos de los perros y entonces los soltaban por las calles y los obligaban a correr para que formaran un alboroto. Luego de esto, en julio, los esclavistas lograron promover una discusión callejera en San Juan iniciada maliciosamente por algunos soldados de artillería cuyos antecedentes levantiscos habían sido astutamente aprovechados por aquellos. La discusión fue escalando y cuando intervinieron los voluntarios se formó un motín. Arrancando los guijarros del pavimento de las calles, la gente empezó a tirárselos a los soldados mientras daban gritos subversivos. Al otro día pasó lo mismo. Salvador Brau, en su libro publicado en 1904, dice que Exasperados los conservadores con aquella derrota hicieron blanco de sus iras al general Valdrich promoviéndole motines callejeros entre los soldados de artillería que se asustaban contra el paisanaje de la capital y casi rebelándose los voluntarios. Brau, debo señalar, creo que es importante, él nació en 1842 y para 1870 estaba trabajando como periodista y aunque él vivía en Cabo Rojo, él colaboraba con los periódicos de San Juan y en 1880 él se mudó en San Juan. O sea que este historiador publicó su libro en 1904, él vivió este periodo de tiempo y él estaba trabajando como periodista en este periodo de tiempo. La versión más detallada de esta historia que he podido encontrar, la más completa, y el que veo que está fundamentándose en fuentes primarias, tú sabes, estamos hablando de cartas, documentos de la época, reportajes en distintos periódicos, ambos conservadores y liberales. Esta es la historia que él nos cuenta. By the way, no les voy a decir cuándo estoy citando, pero no estoy citando todo de él directo. Desde el 16 de julio y por varias noches después, en San Juan aparecieron unos grupos de, como dice Cruz Monclova, bravos o valentones al servicio del Partido Conservador, que atacaban a las personas en la calle, le tiraban piedras a las casas y los comercios y provocaban escandalosos incidentes perturbadores del orden. Y entonces se desaparecían. El 19 de julio, en la calle Sol, un grupo armado con garrotes al mando de un zapatero llamado Miguel Martorell, le dio una golpiza a Laureano Vances de la Torre, director del periódico Liberal La Araña. La próxima noche, en la calle San Francisco, le cayeron a palos al artesano Don José Torres Elpi y apedraron la tienda de Andrés Cueto. Después de esto, esa misma noche, le propiciaron otra apedrada a los músicos de la banda del batallón de artillería, mientras tocaban las retretas. Las retretas era la música que tocaban, eso era lo que anunciaba el toque de queda en la ciudad amurallada, acuérdense que San Juan antes estaba amurallado, era un toque de queda, que estaban tocando las retretas en la plaza principal. Y fueron y le tiraron un montón de piedras. Estos actos que se estaban llevando provocaron un hondo desasosiego entre las gentes que hubieron de señalar con seguro instinto las recientes derrotas electorales de los conservadores como causa y autores de los hechos. Por unos días después no pasó nada, se quedó todo tranquilo, pero ya el 23 de julio regresaron los revoltosos a hacer de la suya y del techo de una casa en la calle del Cristo, le cayeron a pedradas a una compañía de la guarnición que acababa de terminar sus ejercicios en el morro y se regresaba a sus cuarteles. Sobaldricho y sus oficiales en la fortaleza se enteraron de que esto estaba pasando y salieron hasta el lugar, pero no pudieron coger a los culpables. Ahora, lo que sí fue, y esto es como la mega casualidad del mundo, se encontraron con José Pérez Moris, que aparentemente él había estado dando un paseo cerca de la puerta de San Juan y pues de casualidad, ¿verdad? Qué conveniente, de casualidad se apareció por esa área. También parece que se encontraron con unos voluntarios que con la bayoneta en mano y dando gritos llamaban a tumulto a quienes les rodeaban, ¿verdad? Esto dice Cruz Monclova. Entre estos voluntarios se encontraba Antonio Salvá, quien era hijo político del conservador Bartolomé Borràs. Los voluntarios eran, por si no saben lo que son, los voluntarios eran una institución que se creó luego del grito de lares para mantener el orden en la población, pero como nos dice Salvador Brau, se había transformado en arma del partido conservador y aspiraba a imponer su voluntad. De todas las fuentes consultadas, solamente el libro de historia militar de Héctor Andrés Negroni parece como que diferir en su versión de la historia. Obviamente yo sé que las distintas versiones que yo leí, como que en términos de los hechos específicos, pues hay variaciones, pero muchos de ellos lo cuentan de manera tan general que... Pues anyway, como que... Pero Héctor Andrés Negroni lo que nos dice es que el 23 de julio de 1871 se registró un motín en la ciudad capital. Según Pérez Moris, los paisanos apedrearon a los soldados y voluntarios de San Juan con el propósito de provocarlos. Añade Pérez Moris que con la provocación se intentaba más tarde pedir el desarme de los voluntarios. A mí me parece curioso y... No sé, no quiero que esto suene carajoso yo para estar criticando a un historiador. No quiero que esto se tome de mala manera, pero a mí me parece un poco raro que Negroni... Como que este libro, el libro de Negroni, se publicó para el quinto centenario del descubrimiento, entre comillas. Como que este libro viene mucho después que... Se publica después que el libro de Cruz Monclova, que el libro de Adolfo de Hostos y que el libro de Salvador Brau. So, como que porque él no... Y también el de River Estobar, el de Federico River Estobar. So, porque solamente se está dejando llevar por la versión de Pérez Moris que va a ir igual y se las voy a leer ya mismo. Este... Pero como que me... Eso me parece un poco raro. So, según Negroni, como que eran los liberales porque querían pedir el desarme de los voluntarios. Lo que está contando Negroni es mucho más suave que lo que dice Negroni, que lo que dice Pérez Moris. Pero nada, vamos... Voy a seguir con la historia y después voy a volver para atrás y les voy a contar la versión de Pérez Moris. El 24 de julio, en respuesta a los motines de la ciudad, ¿verdad? Esto es un día después de que pasa el suceso en que le están tirando piedras a los militares desde el techo en la calle del Cristo. En respuesta a esto, el gobernador Valdrich reinstituyó la estricta censura a la prensa que él mismo había eliminado. El 26 de julio, declaró un estado de sitio. Un estado de sitio es un mecanismo, es como... Es como decir un estado de guerra, un estado de emergencia, una ley marcial, ese tipo de cosas que es como que bajo ciertas circunstancias tú puedes convocar el estado de sitio para que el gobierno tenga más poderes para manejar la situación. En el caso de un estado de sitio, las circunstancias serían más como algún tipo de un disturbio interno, como un motín, una insurrección, ese tipo de cosas. So, el estado de sitio en San Juan que se instituyó prohibió grupos de más de tres personas, toda voz, grito o acción que perturbe la tranquilidad pública, el uso de armas, fueran armas blancas o armas de fuego, y todo escrito o publicación que tienda a subvertir el orden. Estas medidas fueron, o sea, causaron mucha conmoción en San Juan y tanta gente abandonó la ciudad en respuesta que San Juan quedó prácticamente desierto. El estado de sitio solamente duró cinco días. El 31 de julio, Valdrich lo revocó y todo prácticamente regresó a la normalidad, pero el daño a su gobernación ya estaba hecho. O sea, esto fue la metida de pata de él. Ahora, ¿qué pasó esto? Los conservadores no abandonaron su campaña. O sea, esto era, ahora es que viene como que el ejecutar el fin del plan, ¿verdad? Se dedicaron entonces ahora a echarle la culpa de los motines a los separatistas y enviaron a España, como les dije, los separatistas como el boogeyman de esta época. Enviaron a España a un representante para que reportara ya lo que les convenía a ellos. En España, la presa conservadora hizo fiesta reportando lo que los conservadores alegaban acá, que, o sea, magnificando, deformando y abultando los hechos, se hablaba de las graves situaciones de Puerto Rico, de los sangrientos actos de rebelión, de que había sido teatro la ciudad de San Juan y de la urgente necesidad de relevar al Mariscal Valdrich, cuya complaciente conducta con los separatistas y comunistas provocaría irremediablemente la ruina del poder español en la isla. Esto es, citando de nuevo a Cruz Monclova, el periódico madrileño, las provincias de Ultramar, por ejemplo, llegó al punto de reportar que en las calles de San Juan el ejército fue atacado por gente que gritaba muera España y que los motines cobraron 45 vidas. Algo que nadie está diciendo, o sea, nadie está diciendo eso excepto estos periódicos. El periódico, perdón, estoy diciendo esto no pasó, es lo que estoy diciendo, o sea, no murieron 45 personas en estos motines. El periódico El Debate reportaba que los propietarios en San Juan estaban liquidando sus bienes para regresar a Europa por lo que el valor de las propiedades había caído considerablemente. Múltiples otros reportaban cosas similares que, by the way, esto es algo que vemos más anterior en la historia que estaban reportando cosas similares, o sea, que es como que siguen repitiendo el mismo discurso. El gobernador Valdrich respondió en una carta bien extensa, de nuevo, que les voy a citar una partecita. Me decidí a declarar la capital en estado de sitio, aunque comprendía que la causa de la agitación pública provenía de las imprudencias de algunos individuos que no parece sino que tienen interés en hacer aparecer a estos habitantes en perpetua conspiración contra todo lo existente. Durante los seis días del estado de sitio, no parece el más leve indicio de conspiración alguna. Yo tengo la profunda pena de manifestar a vuestra eminencia que los enemigos sistemáticos de las más prudentes reformas, los que detestan todas las creaciones de la revolución de septiembre. Esos son los que un día y otro vienen insultando al país en masa, calificando de separatistas y estableciendo privilegios de filiación odiosa, como todos los privilegios, creando esta conducta un abismo entre peninsulares e insulares. Ahora, esta carta de Valdrich no sirvió de mucho. La propaganda de los conservadores y sus simpatizantes en España entre quienes se encontraba el exgobernador Sanz había calado bien profundo y el ministerio del rey desde el 24 de julio tenía un nuevo presidente llamado Manuel Ruiz Zorrilla y este como que no pudo ver, era nuevo, él no vio la trama de los extremistas conservadores y los diputados liberales de Puerto Rico en las cortes no pudieron hacer mucho por más que trataron. En fin, Ruiz Zorrilla decretó el relevo del mariscal Valdrich quien entregó su puesto el 13 de septiembre. O sea que al final del día el plan de los conservadores funcionó. Ahora vamos a regresar a Pérez Moris en su libro en el mismo que les enseño ahorita Historia de la Insurrección del Ares él incluye en la conclusión su versión de los hechos. Este libro como les dije se publicó en 1872 o sea no es mucho tiempo después de que Valdrich fue removido de su puesto y José Pérez Moris nos dice sobre el motín de las pedradas esos son déjame ver aquí literal es lo último del libro son las últimas dos páginas no sé si se está viendo en cámara él dice bien quisiéramos informar a nuestros lectores acerca de la índole el origen y las tendencias de los acontecimientos que tuvieron lugar en esta ciudad de Puerto Rico en julio de 1871 cuando grandes grupos de estas son las palabras de él cuando grandes grupos de negros apedrearon a los soldados y voluntarios españoles con tan pertinada insistencia que el general Valdrich se vio en el caso de declarar la población en estado de sitio pero carecemos de datos oficiales y auténticos como creemos que de ellos también carece el gobierno lo que es indudable lo que confirmaron posteriormente los hechos es que los apedreadores o mejor dicho los que los mandaban se propusieron irritar al batallón de voluntarios para que hicieran algún desmán que ameritase su desarme objeto perene oficialmente manifestado después por los diputados por los diputados liberales reformistas que han tratado de conseguir de un modo o de otro los encubiertos enemigos de España los voluntarios en aquella época no estaban de acuerdo con el general Baldrige este jefe los miraba como a sus personales enemigos y los voluntarios le consideraban a él como un instrumento inconsciente de los separatistas parece que los laborantes trataron de aprovechar esta mutua aversión entre los voluntarios y el general para obtener el desarme de estos leales servidores de España si provocados mataban por ejemplo una mujer o un niño o causaban otra desgracia los amigos del capitán general reclamarían a grito herido el desarme de todos los batallones de la isla todas las probabilidades indicaban entonces que sus ruegos serían atendidos que no es esto una mera suposición nuestra lo prueban no solo las repetidas peticiones que luego se hicieron al gobierno del señor Ruiz Zorrilla y más tarde al del señor Sagasta para que se decretase el deseado desarme sino que también la circunstancia de haber tenido lugar el primer apedreo en el día 23 de julio a las 6 de la tarde y en la calle del Cristo frente a la catedral aquel día tenía el batallón de voluntarios revista de armas en el campo del morro y aquella hora regresaba a dicho batallón el motivo de no haber caído sobre él la granizada de piedras que cayeron sobre un grupo de soldados que pasaba por enfrente de la catedral fue que el batallón en vez de bajar como acostumbraba por la calle del Cristo lo hizo por la de San José antes de saber el que esto escribe los pasos que los ultrarreformistas daban cerca del gobierno para que los voluntarios fueran desarmados y disueltos probó el boletín mercantil que este era el fin que se habían propuesto los instigadores de los negros lapidadores sin que los periódicos llamados radicales pudieran aducir argumento alguno de peso en contra de nuestra afirmación ok esta es la versión de José Pérez Morris como les dije sabemos él mismo admite al principio del libro la campaña que estaban llevando los conservadores sabemos que él se apareció por allí en la noche que estaban tirando las piedras por la calle del Cristo donde de repente él tiene un montón de detalles de por donde estaban caminando los soldados y todo eso también me parece interesante que ni él dice que murieron 45 personas a pesar de que lo estaban reportando en España y también es o sea bueno voy a seguir para adelante no voy a quedarme stock en esto pero para o sea creo que es importante recordar que Lidio Cruz Monclova menciona cita y tiene la documentación de los las personas por nombre y apellido de algunas de las personas que estaban llevando a cabo estos motines se las mencioné más atrás nada vamos a seguir